Este programa fue presentado por Top Vacations Lins Furniture Goss Machado Ford Y estamos de vuelta con todos ustedes amigos en este programa Todo Debate. Gracias por la altísima sintonía haciéndonos uno de los programas más vistos y escuchados en la televisión y la radio del sur de la Florida en esta franja horario. El saludo a nuestros amigos rápido de la radio en la 1360M y 1080M por su sintonía, el apoyo y por seguirnos. Señor Cónsul, la fotografía de Israel es un estado democrático fuerte con todas sus estructuras, con todo y lo que decía antes de irnos a la pausa, una industria potente, un turismo de los más fuertes del mundo, es casi el tercer país recibiendo turistas a nivel mundial todos los años. Es cierto. Israel tiene mucho para ofrecer en distintos áreas para el turismo. Yo decía que Israel es un milagro, también es la tierra de los milagros. Todos los milagros que conocemos de la Biblia, el Nuevo Testamento, se vive ahí. Se puede verlo en sus propios ojos e invito a todos a venir a verlo en Israel. Creo que es la mejor manera de conocer la realidad de Israel y venir a visitarnos. Pero también en la ciencia, Israel ha ganado 10 premios Nobel en los últimos 15 años. Tenemos más premios Nobel per cápita que cualquier otro país del mundo. Perdóname que la interrumpa, pero además un nivel altísimo de investigación científica con resultados específicos y muy nutritivos para el globo en materia de salud, en materia de riegos, en materia de medio ambiente y en materia de robótica también. Exactamente. Y creo que lo bien de todo eso es que estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento con nuestros amigos. Israel hace excelente trabajo en todos esos países latinoamericanos. Hace cuatro meses visitó a Israel el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y nos contó, y es la primera vez que un ex becario de Israel, que estudió en Israel en 91, llegó a ser presidente y nos contó que esa visita a Israel, que estuvo un mes ahí, cambió su mirada del mundo. Y obviamente que la política de su gobierno a favor de Israel, ese es el resultado de eso. Hay miles de latinoamericanos que viajaron a Israel, estudiaron en Israel, se capacitaron en Israel. Creo que ese conocimiento que tenemos al bien de toda la humanidad y del bien del mundo latinoamericano es una de las cosas, una de las maneras de Israel a devolver a los países latinoamericanos por el gran apoyo que nos dan y obviamente por el apoyo que dieron en la creación del Estado de Israel. Señor Cónsul, quisiera pedirle, nos queda un minuto de programa, lamentablemente se ha ido el tiempo volando y creo que ha sido un retrato de ese Israel poderoso, un Israel. Estamos organizando con Top Vacation para irnos en septiembre, octubre, a un viaje espectacular igualmente, para conocer Israel. No solo el Israel cristiano, el Israel hebreo, sino Israel, el país con todo lo que tiene para ofrecer. Y el que quiera puede llamar a Top Vacation y hacerlo, por supuesto, para allá buscar información. Su mensaje a nuestros televidentes, señor Cónsul, a esta hora. Venga a visitarnos. Creo que el mejor momento de la visita en Israel es la llegada, porque tiene el efecto wow. El que viene a Israel, no importa lo que esperaba, va a recibir algo mucho más lindo, mucho más interesante, mucho más espiritual. Creo que cada uno puede encontrar un Israel propio en el Estado de Israel. Como no, le quiero agradecer, señor Cónsul, un altísimo honor recibirlo acá en los estudios del Venezolano Televisión, igualmente a nombre de la radio del Grupo Salen, que estamos transmitiendo el programa para todos los Estados Unidos. Hoy este programa está saliendo para todos los Estados Unidos a través de la cadena Salen en todas sus emisoras en español. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Igual, muchas gracias. De verdad, gracias a usted, a todo el equipo del Consulado por habernos apoyado para hacer este programa. Belén, se nos acabó el tiempo realmente acá. Rapidísimo, rapidísimo. Excelentes invitados tuvimos hoy y temas por demás interesantes. Así que mañana tenemos ese compromiso nuevamente con ustedes. Seguro, mi gente, gracias por seguirnos. Igualmente hacerlo a través de las redes sociales. Recuerden, arroba Nelson Rubio TV. Belén. Arroba M. Belén. Belén González, 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 González. Gente buena, sigan con la programación del canal. Disfruten, por supuesto, de todo lo que tiene para ustedes el canal El Venezolano TV. Igualmente síganos en la internet. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Top Vacations Lins Furniture Goss Machado Ford Goss Machado Goss Machado Gracias por ver el video.